Economista jefe de Tresis, don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué credibilidad le da usted a este anuncio hecho por Pedro Sánchez? La credibilidad no solamente es muy baja, sino que la propia ministra Calviño ha sido incapaz de dar detalles sobre ese supuesto plan, que no existe ninguna partida presupuestaria, no se ha hecho ningún anuncio ni ninguna propuesta, simplemente lo que viene a comentar el presidente Sánchez es que se podría hablar de condonar algunos de los préstamos que se llaman ICO, pero claro, esto no es una ayuda del gobierno, eso sería ayudar con el balance de los bancos, porque a los bancos les supondría un agujero patrimonial de unos 5.500 millones y, por supuesto, no son las ayudas directas que necesitan las empresas y los autónomos, fundamentalmente porque los que están cayendo, las miles de empresas que están cayendo y que están al borde de la quiebra, lo están haciendo por el cierre forzoso de la economía. Las empresas a las que se les ha podido dar un préstamo parcialmente avalado por el ICO son aquellas no solamente que podían sobrevivir hace 12 meses, sino las que pueden sobrevivir todavía ahora. Por lo tanto, no es en ningún caso lo que están exigiendo las pymes, lo que están exigiendo los creadores de empleo, los autónomos, que son compensaciones, ayudas directas por la situación desesperada en la que se han visto abocados por la decisión del gobierno del cierre forzoso de la economía. Esto es, literalmente, además, presentar como si fuera una ayuda del gobierno lo que, si existiese, sería una ayuda de los bancos, porque lo que tendrían que hacer los bancos es condonar los préstamos concedidos, pero en cualquier caso no ayuda a ninguno de los comercios, hoteles, restaurantes, pequeñas empresas, tiendas y autónomos, que hoy están al borde de la quiebra por la incompetente política en cuanto a gestión de la pandemia y gestión de los efectos económicos del gobierno. Además, señor Racalle, quizás hablar de ayudas podría llamar a engaño, porque en todo caso se trataría de compensaciones para sufragar esas pérdidas provocadas por un cierre decretado por el propio gobierno, ¿no? Claro, es que una de las cosas que es indignante desde el punto de vista de los economistas es que se dice con cierta sorna que los liberales o las personas que defendemos una economía de mercado están pidiendo ayudas o subvenciones del Estado en vez de dejar que fluya el libre mercado. Pero si aquí lo que ha ocurrido es el cierre forzoso de la economía y la destrucción del tejido empresarial por decisión gubernamental. Si yo tengo un accidente y no es culpa mía, me tienen que compensar por ello. Si el gobierno me pone una tapia en la puerta de mi casa y no puedo entrar en mi casa, me tiene que compensar por ello. Por lo tanto, si el gobierno toma unas medidas por las cuales me obliga a cerrar mi negocio, no me puede exigir el pago de los impuestos, el pago de todos los costes, etcétera, etcétera, y encima decir que es que pido subvenciones del Estado. Son compensaciones, como tú bien dices, por el cierre forzoso de la economía. Y todo el mundo lo entiende en la Unión Europea. En la Unión Europea todos los países líderes están compensando a los comercios y a los negocios por el cierre forzoso al que les lleva el gobierno. Y precisamente por eso no han tenido ni la caída del PIB, ni el destrozo en un empleo, ni la situación tan absolutamente devastadora de la economía a la que nos ha llevado el gobierno de Sánchez, que es la peor de todas, y encima con la economía que menos ayudas, menos apoyo ha dado al tejido empresarial. Y un detalle más, don Daniel, ¿qué le parece que el gobierno tenga previsto subir la cuota a los autónomos en un 50% y esta misma semana haya aprobado incrementar en un 56% las subvenciones a los sindicatos? Bueno, esta es otra de las típicas formas de actuar del gobierno. Para disfrazar la proposición de subirle la cuota a los autónomos más de un 50%, que es una absoluta monstruosidad que llevaría a muchísimos autónomos, prácticamente 300.000 a tener que cerrar, estamos hablando de un aumento de cuota que supone que para más del 70% de los autónomos sea pagar de 289 a más de 430 euros al mes, en un entorno en el que además los autónomos están viendo, por ejemplo, que las facturas se les retrasan, se les paga más tarde, en las que no se les ha reducido ni un solo impuesto, de hecho se mantienen todas las penalizaciones por retraso en el pago de impuestos. Y entonces el gobierno dice que va a dar una ayuda de 11.000 millones, mientras le hace, propone una subida de 15.000 millones de euros a los autónomos, que significa básicamente que los autónomos van a pagar la subida de las subvenciones a los sindicatos. El estudio de Errejón sobre la jornada de cuatro horas y todo el reguero de aumentos de gasto corriente, de salarios de asesores, de salarios de gasto innecesario del sector público, el aumento del 180% del presupuesto del Ministerio de Igualdad, eso, todo eso, se lo están pasando a los autónomos mientras les dicen que les ayudan. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias, buenas noches. Muy buenas noches.